En el día de hoy empezamos con el reto Wormhole y es que es algo que muchos de vosotros me habíais pedido Además, yo también tenía muchísimas ganas de hacerlo, básicamente porque han recibido una financiación brutal Casi la misma que recibió Lakers Zero en su momento Y puede ser, pues, un airdrop brutal Son la competencia de un airdrop que llevamos farmeando casi un año Así que no podemos quedarnos atrás porque esto puede ser muy tocho Me presento, soy Jordi, el canal de Jordi en Crypturan y no me enrollo más porque tenemos muchísimas cositas que hacer Así que empezamos Y es que siempre para motivarnos pasamos por esta tabla donde podemos ver las financiaciones, después las valoraciones Y oye, aquí remarcado en rojo te he puesto a Wormhole que ha recibido 225 millones en financiación Y tiene una valoración de 2,5 billions Y como te comentaba en la introducción, pues, oye, no estamos tan lejos de lo que recibió en su momento Lakers Zero Recibió 293 millones en financiación, un poquito más que Wormhole Y la valoración está ahí, ahí, en los 3 billions ¿Qué pasa? Que para Lakers Zero, pues, especula que el airdrop puede ser súper tocho Pero es que la cosa está en que hay 3 millones de billeteras que en algún momento han interactuado con esta tecnología ¿Qué pasa? Que con Wormhole no pasa lo mismo, no hay tanta gente Entonces, a mí me da como esta sensación de que tenemos un pastel casi igual de grande Pero a repartir entre muchas menos personas Y al final, esto es algo súper importante que debemos destacar Fíjate con Jito, ¿quién hablaba del airdrop de Jito? Pues prácticamente nadie Yo había toqueteado 4 cositas del protocolo Y haciendo nada y menos, conseguí un airdrop que muy pocas personas habían farmeado Así pues, vamos al lío porque tenemos bastantes cositas que hacer Y ya te digo, este es el primer episodio de la serie No sé cuántos episodios tendrá Puede que sean 2, puede que sean 3, puede que sean 10 Básicamente porque este airdrop justo se ha anunciado Y es posible que se dé dentro de muchos, muchos meses Y nos dé tiempo de probar dabs nuevas Porque hay muchísimas en construcción De hecho, cada vez son más dabs las que están integrando esta tecnología Y pues fíjate que si nos vamos a su página oficial Wormhole.com barra ecosystem Podemos encontrarnos con muchas de ellas que ya están live Pero también muchísimas de ellas que aún se están desarrollando Fíjate que por ejemplo, aquí tenemos Argo y pone developing Después aquí tenemos a Backpack que también está pues developing Y muchísimas otras más Así que, bueno, hoy utilizaremos algunas cuantas Pero si queréis más ideas podéis pasaros por aquí y tomar nota De hecho también en mi Twitter yo voy colgando ciertas movidas Y el otro día pues te compartía un hilo donde pues te hablaba De uno de los proyectos que utilizará esta tecnología Y que podría ser competidor directo con Radian Radian ya sabéis que es un money market que utiliza la tecnología de bridging de Lager Zero Pues imagínate lo mismo pero para Wormhole Así que nada, impresionante Ya sabes que si queréis esta información y mucha más Me puedes seguir aquí además de suscribirte Y darle al me gusta a este vídeo Que esto apoya un montonazo En los comentarios de este vídeo donde te hablaba de la posibilidad de hacer este reto Pues también recibí algunas críticas respecto a Wormhole Y es que en su momento les hackearon y le robaron 326 millones De hecho fíjate que es el quinto hackeo más grande del sector DeFi Y pues, ostras, es un buen opción Lo que pasa es que yo me paro a pensar y digo Buah, esta gente se ha recompuesto Y pues debes haber hecho las cosas bien desde entonces y hasta ahora Para conseguir una financiación de esta cantidad O sea, a nivel reputacional que te hayan robado 300 millones Es un golpe muy duro De hecho lo que me sorprende es que no hayan hecho un rebranding Sino que hayan seguido como Wormhole Y hayan conseguido pues estas cantidades ingentes de dinero Para reconstruir esta tecnología de bridging, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y empezamos con las tareitas que tenía preparadas para el día de hoy Nos vamos a inspirar con este hilo de Sisi2 Os voy a dejar el hilo en cuestión en la descripción Por si queréis seguirlo Incluso por si queréis avanzarme a mí y seguir con más tareas Pero bueno, ya sabéis que aquí haremos los paso a paso Para que no te pierdas en ningún momento Y por si hay alguna incidencia Pues que veas como Jordi la solventa en el mismo vídeo Así que nada, empezamos ya de allá Porque tenemos bastantes cositas que hacer Y el primer paso es el siguiente Vamos a utilizar Mayan Finance Un bridge que usa esta tecnología Y lo que haremos básicamente es pasar ETH Desde la red de Arbitrum a la red de Solana Entonces pues nada, vamos al lío De hecho fíjate que el señor Sisi2 nos va colgando fotos Para que en ningún momento te pierdas Pero bueno, nosotros lo hacemos en live Y así pues nadie se pierde Pinchamos encima del enlace Y vamos a conectar las vidres para interactuar con el protocolo Perfecto, ya estamos dentro de la DAP Y lo que vamos a hacer básicamente es el envío de estos ETH Desde Arbitrum para Sol en la red de Solana Yo voy a hacerlo con unas cantidades bastante grandes Porque quiero que ya estos volúmenes se nos cuenten Y se nos cuenten bien Así que nada, vamos al lío Vamos a enviar pues en este caso 1.892 dólares Sí es cierto que si estás empezando Y no estás acostumbrado a hacer este tipo de movimientos Te recomiendo que vayas pues más a poquito a poquito Pero bueno, yo como estoy todo el día aquí Pues puedo confiar y puedo hacer estas cosas Con un poquito más de seguridad Así que nada, fíjate que el impacto en precio No es muy elevado Estamos perdiendo unos 14 dólares Pero estamos enviando una cantidad bastante grande de dinero Le damos a Select Destination Chain Tenemos que seleccionar pues la billetera Con la cual vamos a recibir los fondos En esta Destination Chain, insisto Pinchamos en la billetera de Phantom Le damos a vincular en cuanto nos salga este mensajito Y pues ya podemos hacer el envío Le damos a Swap Le damos a Confirm Swap Y pues fíjate que vamos a recibir unos 21 soles Y en principio como bien nos decían Cuando estábamos intentando iniciar la transacción Esta se puede demorar unos 20 minutitos Más o menos algo así Básicamente porque esta tecnología rápida, rápida, rápida No es Tenemos que tener paciencia Le damos a Sign and Create Le damos a Confirmar Y pues este proceso en principio se inicia Así que a esperar Fenomenal Nuestra transacción ya se ha completado Fíjate que ya los soles han llegado Más o menos el tiempo que se ha demorado Han sido esto, eh 18 o 20 minutos Que ya es lo que nos comentaban en el mismo Bridge Así que vamos a por el siguiente paso ¿Qué cuál es? Pues el siguiente Bridge Air Sol para USDT en la red de Polygon Pero nos dan aquí un consejo adicional Nos dice, mira, si quieres puedes hacer un swap a través de Jupiter Que es otro protocolo de Solana Que también tiene iDrop Que ya ha anunciado su primer premio Pero quedará más Te cambias los soles por USDC Y luego migras el USDC a USDT A la red de Polygon Así que vamos a hacer esto para Hacerlo todo un poquito más completo Y no solo ser candidatos a iDrop aquí En Wormhole y las dubs asociadas Sino también ser candidatos en iDrops de Solana Que ya sabes que están funcionando muy bien Así que pinchamos encima de este enlace Y vamos a hacer este movimiento Vamos a intercambiar 21,9 Son unos poquitos más soles que los que he enviado Básicamente porque ya tenían la billetera Le damos a swap Y bueno, ya sabéis que Jupiter es un DEX Aggregator Así que nos va a buscar la mejor ruta Y pues nada, le damos a swap Le damos a confirmar Fíjate que incluso ganamos en este swap O sea, es increíble la optimización de Jupiter Es brutal Y nada, en cuanto se haya realizado el movimiento Haremos pues otro envío Utilizando un buy and swap Pero para Polygon Fenomenal, ya tenemos estos USDC listos Así que volvemos para my and swap Y pues nada, seleccionamos la red de Solana Que es la red de partida Utilizaremos USDC Y los mandaremos para la red de Polygon En formato USDT Así que seleccionamos el máximo Fíjate que el impacto en precio incluso es menor Que el que antes estábamos haciendo Y en este caso El envío debería ser más rápido Así que pinchamos en swap Y a ver qué tal De nuevo le damos al botoncito azul Se nos abre la billetera para firmar la transacción Le damos a confirmar Y pues nos esperamos Perfecto, ya tenemos este segundo envío completado De verdad, los timings se están respetando Ha sido pues bastante, bastante rápido Así que nos vamos para el hilo Y vamos a por el paso número 3 Que nos dice, mira Swapea estos USDTs de la red de Polygon A USDCs a través de Jumper Exchange Jumper Exchange ya sabéis que es pues Un crosschain DEX aggregator Es decir, nos permite intercambiar monedas Pero a la vez también nos permite Brillearlas si es necesario Así que de alguna manera Estamos siendo candidatos también A su propio airdrop Así que, ostia, explícate que Es matar varios pájaros de un tiro Básicamente porque estamos abarcando No un airdrop Sino que varios en este proceso Así que nos vamos para allá Jumper.exchange Insisto, tendréis todos los enlaces Oficiales en la descripción Y pues vamos a hacer este movimiento Vamos al lío Seleccionamos el USDT de Polygon Seleccionamos el USDC de Polygon también Y vamos a hacer el swap Fíjate que esta es la ruta recomendada Así que vamos a por ella Le damos a revisar swap Le damos a start swapping Se nos abre la billetera Para dar permisos a estos USDTs Para ser intercambiados Le damos a sign and create Después le damos a confirmar Y pues nos esperamos Últimamente los swaps en Polygon Se están demorando un poquito más de normal Así que si la cosa se atasca Lo que puedes hacer básicamente Es venirte aquí Donde tenemos la transacción pendiente Pinchamos encima Le damos al rayito Donde pone speed up Vale Se nos abre de nuevo la billetera Y aquí pues te cambia el numerito Te lo incrementa Y representa que gastas más gas Pero fíjate que En dólares pues no es mucho Vale Así que le damos a sign and create Le damos a confirmar Y pues a ver si ahora ya La cosa se agiliza Perfecto Se nos abre de nuevo la billetera Para efectuar el swap Le damos a sign and create Le damos a confirmar Y pues ahora sí que sí Representa que tendremos Estos USDC listos Para mover de red Genial Ya tenemos el swap efectuado Así que vamos de nuevo al hilo Y vemos que el siguiente de los pasos El paso número 4 Es el de utilizar Pues el bridge de Allbridge.io Donde haremos un intercambio De Polygon USDC A Benefit Chain USDT Así que nos vamos para allá Pinchamos en el enlace Conectamos la billetera Le damos a Ravi Wallet Se nos abre para Pues conectarla Pinchamos en el botoncito azul Y lo que haremos básicamente Es seleccionar los fondos De Polygon En USDC Y seleccionar como red de destino La Benefit Chain Pero en tokens USDT Algo que me resulta interesante Es que puedes ver Cuáles son los mejores pares Aquellos que tienen más liquidez Así que si quieres hacer Algunos swaps Por 100 dólares Por 1000 Por 10.000 Pues puedes ver las mejores rutas Aquellas que el impacto en precio Es menor Fíjate que el intercambio Que estamos intentando hacer No está mal Pero bueno Son 8 o 9 dólares De impacto Que al final Cuando haces muchos swaps Pues se acaba anotando ¿Vale? Una cosa que sí haremos Es utilizar esta función Que se llama Extra Gas ¿Por qué? Porque si nos vamos a la billetera Te vas a fijar Que no tengo prácticamente nada En BNB Así que necesito Algo para poder pagar Metemos la barra a tope Esto sería más o menos Un dólar Algo más Así que pinchamos ya En Approve Se nos abre la billetera Le vamos a dar permisos A Allbridge Para que utilice Pues estos USDCs Podemos incluso Editar la cantidad Y solo habilitar los fondos Que tenemos ahora mismo En cartera Le damos a confirmar De nuevo se nos carga La interfaz de Ravi Le damos a Sign and Create Le damos a confirmar Y en cuanto esto esté aprobado Podemos ya iniciar el envío Que insisto Barato no es Porque aquí tenemos Las tarifas que nos cobran En comisiones Y pues ostras Sumas, sumas, sumas Y son unos cuantos dólares Fenomenal Ya tenemos esto aprobado Así que pinchamos En el botón de Send De nuevo se nos vuelve a abrir La billetera Pinchamos en Continue Le damos a Sign and Create Aquí en la billetera de Ravi Después a confirmar Y pues ya tendremos Esto en marcha No sé si lo habéis visto Pero en la parte inferior Donde nos salían Pues las comisiones Y tal Ponía que el envío Puede demorarse Unos 8 minutitos Así que más o menos Ya sabéis como van los timings Y ya que estamos esperando Os quería compartir una cosa Muy pero que muy chula Y es que ayer Hice algo que no había Hecho nunca aún Y es gastar cripto Para disfrutar De experiencias en real life Fíjate en este tweet Del señor secreto DeFi Un gran amigo del sector Nos dice Hoy he podido disfrutar De la primera experiencia IRL Comprado en cripto Todo gracias a X-Hype Oficial Ahora vamos a ver Que tenemos por ahí Hoy he escrito Ver el Barcelona La próxima Pues no sé Ya lo veremos Pero fíjate que chulo Aquí estamos pues Edueras Estamos secreto DeFi Y estoy yo aquí al medio Mirando pues El partido Del FC Barcelona Contra el Almería Que se disputó ayer En Barcelona También estábamos Con Pastanaga Cripto Que hace muchos meses Se pasó por el canal Y ahora es un auténtico crack Él no se quiso doxear Pero hostia Es que me parece súper chulo El tema de poder gastar Directamente las criptos Poder gastar los profits Lo que ganas en idols Lo que ganas farmeando Con este tipo de experiencias Con esta gente tan fabulosa Y a través de donde Hicimos la compra De estas entradas Pues básicamente A través de Xcode.io Y es que Fíjate que no solo tienen Tickets para ver Partidos de fútbol Sino que también tienen Gift cards O otro tipo de experiencias Que ahora revisaremos Si bajamos un poquitín Podemos ver estas gift cards Ordenadas por país Nosotros no nos vamos a ver Estas que están disponibles En España Y pues fíjate que podemos Comprar saldo Para el Carrefour Para el Food Locker Para Adidas Para ir a restaurantes Para tus taxis Para lo que tú quieras Hay de todo Si nos vamos a la sección De tickets de fútbol Pues tenemos Insisto Entradas para ir a ver Partidos de la Liga También para ver Partidos de la Liga Italiana De la Premier En fin Hay de todos lados Ese es impresionante En la sección de experiencias También podemos encontrar Varias cositas Relacionadas con videojuegos Juegos de mesa Incluso pues Algunos boxes De esos que son Pues viajes O experiencias puntuales Como sería Ir a PortAventura O ir a teatro A ver el Rey León Y pues ya te digo A través de la plataforma Podemos comprar Todos estos servicios De una manera Súper sencilla Y insisto En criptomonedas Algo muy porque muy top Tendréis el enlace En la descripción Y si os interesa Podemos hacer un vídeo Explicando el paso a paso De cómo se realizan Estas compras Porque de verdad Es muy porque muy top Lo que ofrecen Los de esta empresa Así que si te parece Seguimos con el reto Tremendo Ya tenemos los fondos En la BNB Chain Me está sorprendiendo Bastante a nivel de timings Porque cuadra muchísimo Lo que te dicen Con lo que al final Pues dura la transacción Así que nada Vamos a por el paso Número 5 Y dejaremos pues Este episodio aquí Lo que haremos Básicamente será lo siguiente Vamos a hacer un refuel De BNB Para Phantom Básicamente porque En algún momento De esta ruta Pasaremos por esta reta En este caso Vamos a utilizar Squid Router Hemos hablado pues De esta plataforma En el canal Pero nunca la hemos utilizado Esta plataforma En chisto Utiliza Axelar No One World Pero así también Aprendemos un poquito más Y como vamos a necesitar Pues estos FTMs En otro episodio Pues ya lo tenemos listo Y además Aprendéis Pinchamos encima del enlace Y lo que haremos Básicamente será Buscar la red de partida Que es la BNB Chain Vamos a hacer un intercambio Partiendo desde USDT Que es lo que ahora mismo Tenemos en la wallet Y pues vamos a seleccionar Como red de destino La red de Phantom Para recibir FTM Que es la moneda Con la cual se paga el gas Le damos a Connect Wallet Le damos en este caso A Ravi Se nos abre la interfaz Para conectar la wallet Y pues nada Vamos a enviar 3 USDTs Que es lo que hacía El señor CC2 En este ejemplo Así que vamos a ver Que tal va este intercambio Le damos a Switch Network Le damos a Give Permission to Use Tokens Se nos abre la billetera Pinchamos en Continue Después le daremos A Sign and Create En cuanto cargue Nuestra Ravi Wallet Pinchamos en el botoncito azul Le damos a Confirmar Y nos esperamos Para poder firmar Esta segunda transacción Donde ya efectuamos El movimiento Pinchamos en Submit De nuevo se nos abre la billetera Pinchamos en Continue Se nos abre la wallet De nuevo Le damos a Sign and Create Le damos a Confirmar Y pues esto Ya lo tenemos en marcha De verdad brutal Literalmente ha tardado 25 segundos Y vamos a confirmar Que estos FTMs Han llegado Donde tenían que llegar O sea Mira la wallet Estos 6,33 15 FTMs Ya están aquí Así que perfecto Listo todo Para el siguiente episodio De este reto Wormhole Así pues Yo por mi parte Me despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Ya sabes que Lo puedes apoyar Con un buen me gusta Que te cuesta Literalmente nada Y a mi me ayuda Un montonazo Además también Ya sabes que te puedes Suscribir Y puedes activar La campanita Para que Youtube Te avise De todo lo nuevo Que vamos colgando Y por aquí Te dejo un vídeo Para que sigues aprendiendo A farmear Airdrops Como un auténtico crack También para aprender Sobre DeFi Y muchísimas otras cositas Del sector cripto Yo soy Jordi Y me despido Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!